La inteligencia artificial, o IA, está transformando rápidamente el mundo tal como lo conocemos. Desde las ciudades inteligentes hasta los hogares conectados, la IA está en todas partes. Desde autos que se conducen solos hasta software de reconocimiento facial, la IA ya está teniendo un profundo impacto en nuestras vidas. Estos avances están cambiando la forma en que viajamos, trabajamos y nos comunicamos. A medida que la IA continúa avanzando, tiene el potencial de revolucionar innumerables industrias, desde la salud y las finanzas hasta la manufactura y el transporte. En la medicina, por ejemplo, la IA puede ayudar a diagnosticar enfermedades con mayor precisión y rapidez. Si bien la IA ofrece una promesa tremenda para mejorar nuestras vidas, también plantea preguntas importantes sobre su impacto en la sociedad. ¿Cómo afectará a nuestros trabajos, nuestra privacidad y nuestra seguridad? En las últimas décadas, la IA ha logrado un progreso notable, gracias a los avances en la potencia informática, la disponibilidad de datos y el desarrollo de algoritmos. Estos avances han permitido a los investigadores crear sistemas más inteligentes y eficientes. Hoy en día, los sistemas de IA pueden realizar tareas que antes se consideraban dominio exclusivo de los humanos, como reconocer imágenes, traducir idiomas e incluso escribir diferentes tipos de contenido creativo. Esto abre nuevas posibilidades en campos como la educación y el entretenimiento. Este rápido progreso ha generado tanto entusiasmo como aprensión sobre el futuro de la IA. Mientras algunos ven un mundo lleno de oportunidades, otros temen los posibles riesgos y desafíos. El potencial transformador de la IA es innegable. Desde la automatización de procesos industriales hasta la creación de nuevas formas de arte, la IA está cambiando el mundo a un ritmo sin precedentes. Al automatizar tareas, mejorar la toma de decisiones y fomentar la innovación, la IA tiene el poder de aumentar la productividad, crear nuevas industrias y abordar algunos de los desafíos más apremiantes del mundo. Sin embargo, es crucial que estas tecnologías se desarrollen y utilicen de manera responsable. Sin embargo, junto con estos beneficios potenciales, existen riesgos significativos que deben considerarse y mitigarse cuidadosamente. La ética y la regulación de la IA son temas de debate cruciales en la actualidad. Una de las preocupaciones más apremiantes sobre la IA es su impacto potencial en el empleo. A medida que las máquinas se vuelven más capaces, muchos temen que los trabajos humanos puedan desaparecer. A medida que los sistemas de IA se vuelven cada vez más sofisticados, son capaces de realizar una gama más amplia de tareas, incluidas aquellas que alguna vez se pensó que requerían inteligencia humana. Esto incluye desde la atención al cliente hasta la investigación científica. Esto plantea la posibilidad de un desplazamiento laboral generalizado, particularmente en sectores que dependen en gran medida del trabajo rutinario o manual. Es esencial que las sociedades encuentren formas de adaptarse a estos cambios, asegurando que los beneficios de la IA se compartan de manera equitativa. La inteligencia artificial está a punto de marcar el comienzo de una nueva era de eficiencia e innovación en numerosas industrias. Esta tecnología avanzada está revolucionando la forma en que operamos y pensamos sobre el trabajo. Al automatizar tareas, la IA tiene el potencial de aumentar significativamente la productividad, liberando a los trabajadores humanos para que se concentren en esfuerzos más complejos y creativos. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también abre nuevas oportunidades para la innovación. Esta mayor eficiencia puede conducir a menores costos, tiempos de respuesta más rápidos y una mejor calidad de bienes y servicios. Las empresas pueden responder más rápidamente a las demandas del mercado y ofrecer productos y servicios de mayor calidad. Además, la IA puede analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones e información que serían imposibles de discernir para los humanos. Esta capacidad de análisis avanzado permite a las empresas tomar decisiones más informadas y estratégicas. Esta toma de decisiones basada en datos puede conducir a mejores estrategias comerciales, campañas de marketing más efectivas y experiencias del cliente más personalizadas. Las empresas pueden adaptar sus ofertas para satisfacer mejor las necesidades y preferencias de sus clientes. Por ejemplo, las empresas como Amazon y Netflix ya utilizan motores de recomendación impulsados por IA para sugerir productos y contenido adaptados a las preferencias individuales. Esto no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también aumenta la lealtad del cliente. El potencial innovador de la IA se extiende mucho más allá de estos ejemplos. Desde la manufactura hasta la educación, la IA está transformando múltiples sectores. En la atención médica, la IA se está utilizando para desarrollar nuevos medicamentos, diagnosticar enfermedades con mayor precisión y brindar planes de tratamiento personalizados. Esto puede llevar a mejores resultados para los pacientes y una atención médica más eficiente. En finanzas, la IA se está utilizando para detectar fraudes, gestionar riesgos y brindar asesoramiento sobre inversiones. Los sistemas de IA pueden analizar grandes volúmenes de datos financieros para identificar patrones sospechosos y tomar medidas preventivas. El poder transformador de la IA radica en su capacidad para aumentar y mejorar las capacidades humanas. Al trabajar junto a la IA, los humanos pueden lograr más de lo que sería posible por sí solos. Al automatizar tareas rutinarias, brindar información a partir de datos y permitir nuevas formas de colaboración, la IA puede empoderar a los humanos para que sean más productivos, creativos e impactantes en su trabajo. Esto puede llevar a una mayor satisfacción laboral y un entorno de trabajo más dinámico. Sin embargo, es crucial garantizar que los beneficios de la IA se compartan ampliamente en toda la sociedad, en lugar de que se acumulen para unos pocos seleccionados. La equidad en la distribución de los beneficios de la IA es esencial para un futuro más justo y próspero para todos. Si bien los beneficios potenciales de la IA son enormes y prometen transformar nuestras vidas de maneras inimaginables, es esencial reconocer y abordar los riesgos potenciales asociados con su rápido desarrollo y despliegue. La velocidad a la que la IA está avanzando puede superar nuestra capacidad para gestionar sus implicaciones. Una de las preocupaciones más importantes es el potencial de la IA para exacerbar las desigualdades económicas existentes. La brecha entre los que tienen acceso a la tecnología y los que no podría ampliarse aún más. A medida que la IA automatiza las tareas que tradicionalmente realizan los trabajadores con salarios bajos, la eficiencia y la productividad aumentan, pero a un costo humano significativo. Podría provocar el desplazamiento laboral y el estancamiento salarial para aquellos que ya son económicamente vulnerables. Las comunidades que dependen de estos trabajos podrían enfrentar desafíos aún mayores. Además, el desarrollo y control de la IA están concentrados en manos de un pequeño número de grandes empresas tecnológicas. Estas empresas tienen recursos y datos que les permiten liderar la innovación. Esta concentración de poder plantea preocupaciones sobre la equidad, la rendición de cuentas y el potencial de que la IA se utilice de maneras que beneficien a unos pocos seleccionados a expensas de la mayoría. La falta de diversidad en estas decisiones puede llevar a soluciones sesgadas. Es crucial garantizar que el desarrollo y la implementación de la IA se guíen por principios éticos y prioricen el bienestar de todos los miembros de la sociedad. La transparencia y la responsabilidad deben ser pilares fundamentales. Otra preocupación es el potencial de que la IA se utilice de maneras que perpetúen o amplifiquen los sesgos existentes. Los algoritmos pueden reflejar y amplificar las desigualdades sociales. Los sistemas de IA se entrenan en conjuntos de datos masivos, que a menudo reflejan los sesgos presentes en la sociedad. Si no se abordan, estos sesgos pueden integrarse en los sistemas de IA. Si estos sesgos no se abordan cuidadosamente durante el proceso de desarrollo y capacitación, los resultados pueden ser perjudiciales. Los sistemas de IA pueden perpetuar e incluso exacerbar estos sesgos, lo que lleva a resultados injustos o discriminatorios. Esto puede afectar a comunidades enteras y perpetuar la desigualdad. Abordar estos desafíos requiere un enfoque multifacético que involucre la colaboración entre los responsables políticos, los líderes de la industria, los investigadores y la sociedad civil. La cooperación internacional también es vital. Es esencial establecer pautas éticas para el desarrollo y el uso de la IA, que sean claras y aplicables a nivel global. Promover la diversidad y la inclusión en la fuerza laboral de la IA, asegurando que diferentes perspectivas sean consideradas. Y garantizar que los beneficios de la IA se compartan ampliamente en toda la sociedad. Solo así podremos construir un futuro donde la tecnología sirva a todos por igual. La automatización del trabajo no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, los avances tecnológicos han provocado cambios en el mercado laboral, desplazando ciertos tipos de trabajos y creando otros nuevos. Sin embargo, el ritmo y la escala de la automatización impulsada por la IA no tienen precedentes, lo que genera preocupaciones sobre el potencial de un desplazamiento laboral generalizado y malestar social. Si bien es probable que la IA cree nuevas oportunidades laborales en campos como la ingeniería de software, la ciencia de datos y el desarrollo de IA, es probable que estos trabajos requieran habilidades y educación especializadas que muchos trabajadores desplazados pueden no poseer. Esta brecha de habilidades podría conducir a un mercado laboral de dos niveles, con una élite altamente calificada y bien remunerada, y una creciente clase baja de trabajadores que luchan por encontrar un empleo estable y bien remunerado. Es probable que el impacto de la automatización varíe significativamente entre industrias y ocupaciones. Los trabajos que son altamente repetitivos, predecibles y requieren una interacción humana mínima, son los más susceptibles a la automatización. Esto incluye trabajos en manufactura, transporte y servicio al cliente, entre otros. Por otro lado, es menos probable que los trabajos que requieren creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos e inteligencia social se automaticen por completo en un futuro cercano. Estos trabajos incluyen aquellos en atención médica, educación, investigación y desarrollo, y las artes. Es crucial preparar a la fuerza laboral para este panorama cambiante, invirtiendo en programas de educación y capacitación que brinden a los trabajadores las habilidades que necesitan para prosperar en la era de la IA.